Y dé a los mortales un cuerpo nuevo, espiritual. Recuerde, justo antes de que él derrame su ira, justo antes. Ese día de nuestra salvación se aproxima ya. Recuerda, seremos guardados post-tribulación y antes de la ira de Elohim. Ahora, en el mundo cristiano, el cristiano pues desconoce esto. ¿Por qué lo desconoce? Número uno, porque no guarda la Torah. Él está esperando un arrebatamiento, pero no sabe cuándo va a suceder. Y ciertamente no va a haber ningún arrebatamiento antes de la tribulación, ni a mitad de la tribulación. Pues como no guarda Torah, no sabe Torah. Ahora, ¿cómo va a entender entonces el cristiano, el mundo cristiano, los tiempos que están descritos claramente en las fiestas de Yahweh? Como punto siguiente, urge que ellos comprendan, porque, número uno, se basan en el calendario solar. Número dos, están en tinieblas y por eso les amamos y les hablamos. Número tres, guardan fiestas paganas. Número cuatro, por lo tanto, no guardan ni saben el tiempo de Elohim. No saben en qué tiempo estamos. Pero nosotros sí. Usted ahora ya lo está descubriendo. Shaul, llamado Pablo, pero su nombre correcto es Shaul, dice que las fiestas, las modim, son sombras proféticas de lo que ha de venir. El verdadero mesiánico, entonces, número uno, vive en Kedusha, vive en santidad. Número dos, guarda Torah. Número tres, sabe los tiempos. ¿Y por qué sabemos los tiempos? Porque guardamos y sabemos el tiempo exacto de las fiestas, de las modim de Yahweh. Ahora, la trampa de la gran desilusión está atendida por Hasatán. Al enseñar el rapto o el arrebatamiento pre-tribulación, La iglesia cristiana está esperando la mentira y han cerrado sus ojos a la verdad, que es la Torah. La gente se siente más cómoda con la mentira y la acoge y desecha la verdad. Y vuelvo a repetir esto porque es muy importante. La gente se siente más cómoda con la mentira y la acoge y desecha la verdad, que es la Torah. Por lo tanto, para ti, mi amado, amada, en Yahshua Hamashia que estás aquí, para usted que nos vea a través de este video o nos escuche a través del audio, para ti que ya guardas Torah, seremos juzgados y galardonados por lo que hayamos atesorado en el reino de Elohim y no por la chatarra que acumulemos, perdón, aquí en la tierra. No por las posesiones económicas, no por esa chatarra seremos juzgados. La fidelidad será galardonada y es muy importante señalar o subrayar inclusive fidelidad a Yahweh. La fidelidad será galardonada y la holgazanería y la desobediencia serán castigadas y duramente. Vamos a Matillahu, a Mateo, por favor, Matillahu 24. Matillahu 24, bendito es Yahshua Hamashia, exaltamos su nombre. En Mateo 24, vamos al beso, los Pazukín 42, en adelante. Así que si usted quiere el galardon, tiene usted que ser fiel a Yahweh. Y tiene usted que trabajar, y tiene usted que ser obediente y entrar a todos los pactos y cumplir con todos los mandamientos. Dice en Matillahu 24, verso 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro adón, nuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quien es pues el siervo fiel, se da cuenta, la fidelidad y prudente al cual puso su adón sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Yo le estoy dando este alimento ahorita de la Torah, no es mi palabra, es la Torah, a esta bella congregación, a esta bella que gila, Hanabes Shalom Gozo y Paz aquí en Tehuacán, Puebla, México. Pero también nos está permitiendo compartirle la palabra del Eterno a usted, Yahshua HaMashiach, es su nombre. Entonces el 45, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su adón sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Le estoy dando este alimento a tiempo, a tiempo, es mi obligación. Muy dichoso aquel siervo al cual cuando su adón, su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi adón tarda en venir y comenzara a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor, el adón de aquel siervo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Así está la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no están siendo fieles a Yahweh y no están obedeciendo ningún mandamiento de Elohim. Y lo castigará, verso 51, duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, la exhortación hoy es que todos acá nos mantengamos en Kedushá, en santidad. Y usted que es cristiano y que le amamos y por eso le hablamos, le decimos que venga y guarde pronto la Torah, guarde el Shabbat, guarde las fiestas de Yahweh. Entre a todos los pactos, incluyendo la circuncisión del corazón y la circuncisión física que no ha pasado. Así que, sobre el siervo fiel, está hablando aquí Yahshua. Y está hablando también sobre un siervo infiel. Entonces tenemos que entender esto. Que la fidelidad va a ser galardónica, pero la holgazanería y la desobediencia van a ser duramente castigadas. Dicen Matillajú que el amor de muchos se va a enfriar y se aborrecerán unos a otros, se entregarán unos a otros a muerte. ¿Por qué? Viene la pregunta. Por ver, y escuche muy bien, la desilusión de que no hubo rapto. Cuando empiecen más calamidades de las que ya estamos viendo y más terremotos de los que ya estamos viendo y más erupciones volcánicas de las que ya estamos viendo, y que el pueblo cristiano comprenda que no hubo un arrebatamiento, ellos van a entregar a los mesiánicos por odio. Y van a decir, he aquí que está un mesiánico que guarda Torah. Ahorita voy a profundizar sobre eso. Vamos a Mateo 24, verso 12. La desilusión de que no haya arrebato va a causar locura en muchos. Y desilusión, porque ellos tienen puesta su mirada en lo material. En Mateo 24, verso 12, dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces va a haber una confusión aquí, dentro de poco, en todo el mundo más bien, y eso va a crear, valga la redundancia, que se entreguen unos a otros. Todo está listo para el gobierno mundial, todo ya está listo para que ese gobierno mundial ya se instaure. La guerra está más cerca de lo que pensamos, para que de ahí surja el anti-Mashiach. Muchos van a ponerle pretexto que el rapto ya sucedió y que fueron dejados para seguir predicando. Entonces, muchos pastores, entre comillas, famosos, que solamente les interesa el dinero de las ovejas, van a decir, bueno, el rapto ya sucedió, el arrebatamiento ya sucedió, pero a mí me dejó el Señor para que yo le siga predicando. Esa es una mentira de Satanás. No lo crea, no lo crea. Entonces, vuelvo a repetir porque es importante. Muchos van a poner de pretexto que el rapto, que el arrebatamiento ya sucedió y que fueron dejados para seguir predicando. Pongan mucha atención todos acá, usted que nos vea a través de este video. Esto mismo sucedía desde la época de Shaul, llamado Pablo. Shaul es lo correcto. Vamos a Segunda de Timoteo y ahorita vamos a entender en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17 y 18. Esto sí quiero que lo busquen todos, por favor, acá rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17 y 18. Y cuando lo tengan, me dicen un homen, por favor. Bendito es Yahshua HaMashiach. Y su palabra carcomerá, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjese muy bien, fíjese muy bien todos acá. Si eso existía desde la época de Shaul, que estaban diciendo que ya había sido la resurrección de los muertos, ¿qué nos esperamos para estos últimos tiempos? donde va a haber mucha presión de todo tipo, presión política, religión, hambrunas, pestes, destrucción. Ahora, la trompeta final es el día del Adón y nuestra reunión con él, salvándonos de su ira. El nuevo nacimiento a lo que se refiere en Yohanan 3 es precisamente cuando nuestros cuerpos corruptos o mortales sean transformados en un cuerpo que está equipado para el reino de los cielos. Vamos a Yohanan, a Juan, porque siempre se había entendido mal, pero bendito es Yahshua HaMashiach que él está derramando más de la lluvia tardía de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, lo correcto es Ruach HaKodesh, para que entendamos bien. Cuando él está hablando, Yahshua HaMashiach con Nicodemo, a eso se estaba refiriendo. El nuevo nacimiento, pongan mucha atención todos acá, y usted que nos vea a través de este video amablemente, el nuevo nacimiento no es como el cristianismo dice, recibí a Cristo y nací de nuevo. No, no es inclusive cuando tú, tú, mi amado mesiánico, usted mesiánico que nos vea a través de este video, no es cuando usted dijo, voy a guardar Torah, ya nací de nuevo, tampoco se está refiriendo a eso, Yahshua HaMashiach, sino cuando nuestros cuerpos sean transformados. Yohanan 3, 3, Respondió Yahshua y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el maljujo de Shamaim, el reino de los Him. Quiero ser muy enfático que se está refiriendo a cuando suene la final trompeta y nuestros cuerpos sean transformados, y si estamos muertos, Él nos resucitará. A eso se refiere aquí el nuevo nacimiento, no al decir, acepto a Cristo, porque eso no existe, y ahora me voy a portar bien. O, usted mesiánico, perdón que sea repetitivo, ahora voy a guardar la Torah, ahora voy a guardar el Shabbat, y entonces ya nací de nuevo. No se está refiriendo en la profundidad de la Torah, de la Taná, del Brih HaVashah, Yahshua HaMashiach se está refiriendo a cuando los cuerpos sean transformados, y es nacer de nuevo. Todo el estruendo de la trompeta y gloria no es en silencio, ni en secreto, como lo enseña la iglesia cristiana. Voy a ir repitiendo ciertas ideas que tienen más peso. Todo el estruendo de la trompeta de Shofar y gloria, Tejilá, no es en silencio, ni en secreto. Por lo tanto, no hay arrebato pre-tribulación, ni a mitad de la tribulación, sino post-tribulación. Y nos guarda de la ira. ¿A quiénes? A su pueblo. Y trae él. Por lo tanto, para que usted esté protegido de todo lo que ha de venir, tiene usted que guardar la Torah de Yahshua y estar bajo su talit. Inventar una venida secreta y sin ruido de Yahshua HaMashiach es blasfemia. Inventar que Yahshua HaMashiach viene en secreto y se lleva a los suyos es agregarle a la Biblia. Y dice, Aradana, y dice que aquel que le agregue será maldito. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos agregarle, ni debemos agregarle, ni debemos quitarle. Yo me menciono en primer lugar y muchos tuvimos que pedir perdón al Padre Eterno Yahweh por haber enseñado esta mentira. Pero bendito es Yahshua HaMashiach que está viendo varones valientes que me voy encontrando a través de internet. Gracias.